La vida de un pájaro en vuelo Semana de la Maestra y el Maestro El gobierno universitario invita a las profesoras y a los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Pedagógico Nacional a participar en el acto de apertura de la Semana de la Maestra y el Maestro. Evento que se llevará a cabo el viernes 6 de mayo de 2016 a las 5 p.m. en el Centro de Convenciones Compensar. Maestra, maestro, todo a la vida, a la vida todo. Semana de la Maestra y el Maestro, Universidad Pedagógica Nacional.